y alemana 1 idiomas córnico y yo soy señorita nicoleta la profesora de fonética este va a ser el último vídeo de fonética para el alemana 1 y de verdad estoy un poco triste que porque ya sé que mi labor ha terminado con ustedes no sé si la jefa nicole doña nicolasa que ya saben cómo es doña nicolasa si me dejan hacer otra cosa pero dependerá a lo mejor si ustedes quieren volver a ver si no me sospecho que hasta la 2 no nos volveremos a ver pues toca la última lectura y el último capítulo de los consonantes en este caso les he traído y un libro que se llama justicia justicia pero no en el decir vale el término tiene doble sentido vale de judicatura y de justicia duran mac fritrich duran más escrito el suizo y ese libro versa sobre un cantón que como no soy suiza es una palabra del suizo alemán que no sé muy bien con qué traducirlo al español decimos a lo mejor un tipo de concejal un consejero algo de esto vale pues ese personal público mata en un restaurante un restaurante lleno de personalidades y gente pública aún a un catedrático un germanista alguien de la lengua germana y lo mata entra lo dispara uff fin es condenado a 20 años de cárcel y ingresa a la cárcel y ahora empieza a desarrollarse la historia del libro porque desde la cárcel él pide a haber un abogado joven y que ese abogado defiende a su caso bajo la premisa bajo la suposición que él no ha sido el asesino y eso que tenemos aquí no me acuerdo en detalle de 50 testigos que lo han visto pues el libro versa sobre la diferencia entre justicia y la judicatura entre es decir que el derecho no siempre está justicia el abogado obviamente se entera muy tarde en el juego en el que se ha metido el libro es buenísimo y en los otros libros siempre que he buscado una cita particular aquí en este yo dije vamos a hacer a ver que la vida nos dice ahora el final de este curso de fonética fue aquí mismo fríquiz duren mat justiz por última vez ponganse comodos y escúchenme zweite rede an den staatsanwalt je mehr ich schreibe desto unwahrscheinlicher fällt mein bericht aus ich bastele schriftstellerisch gewaltig bemühe mich sogar im richterischen berichte von der wetterlage versuche geografisch exakt zu sein schaue im stadtplan nach all das nur weil sie herr staatsanwalt joachim fäuser verzeihen sie dass der tote in der leichenhalle wieder an sie persönlich das wort richtet das literarische ja poetische schätzen und sich überhaupt als einen musischen menschen betrachten wie sie bei allen möglichen und unmöglichen gelegenheiten sogar von dem geschworenen gericht zu erwähnen lieben und daher ohne meine literarischen zutaten mein manuskript womöglich in die ecke feuern könnte punto a que las frases alemanes son larga aber mein bericht bleibt klischee punto también podemos corto vale pues último capítulo de fonética combinaciones de consonantes me queda decirles que tenemos la combinación seca seca la combinación seca fonéticamente se pronuncia como si fuera una dobleca donde repuesto aquí una dobleca vale cabecas existen casos donde se escribe dobleca pero vamos el 90% todo seca seca por ejemplo de asteca de asteca el enchufe que el enchufe me refiero a la parte del cable lo que se mete dentro no no el agujero en la pared no lo seca seca es el enchufe lo que el extremo de un cable de a peca de a peca no espejar peca con suena a doble consonante de peca es el panadero después tenemos un leca leca rico y de a peca el despertador el de por la mañana otra doble de consonante no otra combinación de consonantes ya disculpen espero que no le haya ensuciado en la pantalla pf pf por ejemplo y la hume la yo la veo delante de mí la ciruela si la ciruela la azul se dice ciruela no porque la otra y la hume la ciruela de a peca pimiento o pimienta que no me digan que el alemán es el español pimienta pimiento me refiero al polvito el que existe en el blanco o negro bonito uno de lo especial vale te a pfeffa schwarzer pfeffa pimiento pimienta no lo voy a aprender la vida en la última clase que he dado tuve el mismo problema es cierto no hago el esfuerzo de recordarlo tampoco porque ustedes se ríen cuando cuento estas cosas eso porque me voy a aprender pimienta y pimienta yo sé que uno es la verdura el otro es el polvito pero vale que te a pfeffa porque el otro sería páprica de a páprica páprica es la verdura y pfeffa pimienta y después tenemos el x lao x x o x para este tenemos una variedad de forma de escribirlo pero ya les digo no sé no se compliquen la vida no les dará muchos problemas mal porque lo que les da problemas lo he resaltado ejemplos tax 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 por el día o durante el día tax tax de aquí x 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 Thea, sex. El sexo. Pues nada, me queda una cosita. Lo que no hay en alemán. Aquí. Mencionado, salvo la última, todo. No tenemos elle en alemán. Cuando decimos mallorca, ¿qué hacen los alemanes? No lo soporto, dicen. Mallorca. Claro, si no saben español. Mallorca. No hay elle. ¿Vale? Sería mallorca si no saben español. La elle no existe. La eñe, ya saben, no tenemos eñe. Solamente tenemos la estet. Y al final, esto sí lo estoy poniendo porque frecuentemente se pronuncia mal. En alemán no tenemos re. Geografía, na, geografie. Generar, generieren. Por ejemplo, gefallen. Gefallen. La ge, 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 ge. Geboven. Wagen. ¿Se acuerdan de Volkswagen? Das auto. Volkswagen. No es volwagen. No es wagen. No, wagen. La ge, ge, ge. La ge es ge, ge, ge. Es una, sí, una ge casi cultural, aunque no, mi lengua toca el paladar, no es atrás en la garganta. Ge, wagen. Wagen. Wagen es el carro, el carro. Volkswagen, el carro del pueblo. Es el der Volkswagen. El Volkswagen, ya lo sé. Wagen. Acuérdense siempre de la ge, que no es g. Genial, no. En alemán, genial. ¿Vale? Pues, muchísimas gracias por pasar el tiempo conmigo. Muchísimas gracias por aprender ese idioma que creo que sí puede ser bastante divertido. Espero que nos volvamos lo más tarde en el A2. Y si no, vamos a hablar con la jefa a ver si a lo mejor se me adjudique algún otro tema más. Si no, ich wünsche euch alles, alles Gute für die Goethe-Prüfung. Alles Gute, eine Umarmung, Küsschen und Tschüss.